Volvemos hablando de minería y hemos hablado de distintos proyectos y distintas realidades mineras y de distintas ópticas, de la óptica oficial, de la óptica de las empresas productoras, de los proveedores. Hemos hablado de distintas ópticas, hablamos con el Nobel Presidente de la CAEM, con la directora ejecutiva, con quien también nos reunimos en Buenos Aires alguna vez. Hemos abarcado todo lo que tiene que ver con la actividad minera, o no todo, digamos, la mayor diversidad posible, pero hay una realidad de San Juan, que San Juan tiene toda la mirada puesta en lo que se llama José María. Más allá de que los azules están mostrando actividades realmente muy buenas, y lo decía en algún momento, la actividad social que está llevando a cabo los azules me resulta interesante, porque hemos tenido ejemplos no muy buenos en la realidad comunicacional, realidad de desarrollo por parte de las empresas, pero además muy abonada, fuertemente abonada de lo negativo, fundamentalmente con los intendentes. La verdad que hicieron un desastre con la actividad minera. Pero bueno, yo intenté comunicarme con, hablé con Miguel Vega, el intendente de Hatcher, pidiendo una entrevista, porque creo que debe dar explicaciones a la sociedad sobre, más allá de los juegos políticos, y esto que son válidos, aquello que por la cantidad de votos que tengo no te permito que me investigues, pero yo creo que se debe a la sociedad, y bueno, ver qué pasó con este fondo anticíclico, o este fondo que tenía un destino distinto, ¿no? Para Colmo, justo el sábado anterior, este sábado no el anterior, hubo un fuerte viento, fortísimo el viento, que provocó daños interesantes, y allí, por allí, hacía falta ese fondo. Pero bueno, cada pueblo, cada localidad, cada lugar, cada jurisdicción electoral, sabrá al momento de votar que lo que piensa, digamos. Pero el problema es que ya Miguel no será intendente de la ciudad de Hatcher, y si será diputado por cuatro años, es decir, ya no tiene nada para decirle. Una lástima. Por ahí, conversando con alguien, decía, bueno, a ver, ya me puse en la función de abogado, y digo, che, para, y pues si le inician una investigación. ¿Por qué no? No, no, digamos, pidiendo la investigación, hay una presunción de la acción o ejecución de una figura delictual. Bueno, investigue, señor juez, quizás por allí, pero es una lástima que tenga que decir esto, la verdad que es una lástima. Bueno, y ahora vamos a hablar de José María. José María es la niña bonita de lo que miramos en la actividad minera, la niña bonita regional, ¿no? San Juan, sobre todo, y que tiene que ver con unas expectativas muy importantes. Yo he tenido oportunidad de, en función de otra actividad, pero relacionada a la actividad, charlar vía Zoom con sus dueños, digamos, en virtud de un foro, el San Juan Tierra Minera, y demás, y la verdad que las expectativas eran muy buenas. Yo los escuchaba hablar y decía, daba ganas de escucharlo, ¿no? Pero ahora vamos, pongo los Tierra en San Juan y me acompaña la jefa principal, de la comunicación de José María Carolina Lamma. ¿Cómo te va, Caro? Un gusto tenerte. Hola, Rolly. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, mujer de amplísima experiencia en comunicación, y que tiene, bueno, el gran desafío de poner esto, que se llama José María, en función de la licencia social, de la licencia para operar. ¿Cómo va todo esto? En función de esto, que es las grandes expectativas que tenemos sobre José María. Sí, bueno, como vos dijiste, la verdad es que estamos muy conscientes de esas expectativas, y en la medida de lo conscientes que estamos de las expectativas, porque esas expectativas están más que nada ligadas a la necesidad de trabajo, ¿no? La necesidad de seguir desarrollando una actividad que, de alguna manera, nos puso hace varios años en el escenario nacional. De repente, antes de la llegada de la minería a gran escala en San Juan, no sé, quizás no se conocía mucho nuestra provincia, y a partir de eso, digamos, un poco el ritmo que comenzó a tener la provincia, con su diversificación económica, es como que volvimos a tener... Y, bueno, como charlábamos recién un poquito, la minería tiene esto de ir enganchando un proyecto con el otro. Se dan muchas cosas, por supuesto. A nivel mundial tiene que ver cómo traccionan los distintos minerales, cómo se los demanda. Estamos en un momento ideal, porque el mundo, todos los gobiernos que están haciendo sus esfuerzos por reconvertir las matrices energéticas en matrices verdes, poder dejar, digamos, los combustibles fósiles y pasarnos a la electromovilidad, por ejemplo, está demandando los minerales que nosotros tenemos acá en nuestra cordillera. Correcto. Entonces, así como están por un lado las expectativas y tratamos de ser muy prudentes, también responsables con eso, nosotros, puertas adentras, también tenemos una ilusión muy grande y así es con esa ilusión que, bueno, vamos para adelante. Vos bien lo mencionaste, sí, los dueños, la familia Lundin, que son quienes fundaron este grupo de empresas que están esparcidas a nivel global y manejan distintos tipos de commodities, distintos tipos de materias primas, siempre han manifestado, tienen un cariño especial por Argentina, hace ya más de 30 años que están acá, fueron los descubridores de Bajo la Lumbrera, de Veladero. Yo ahora vinculado con Filo del Sol también, que... Bueno, son, claro, son nuestros primos. Claro. Estamos dentro de la familia. Muy importante. Claro, sí, somos de todas maneras, si bien compartimos muchísimo, somos empresas distintas porque este grupo de empresas, justamente cada una de esas empresas son autónomas, cotizan la bolsa, entonces tienen, digamos, que su vida propia cada una, cada una está en distintos estadios también, pero al final del día, digamos, como que tenemos esa impronta... Sí, pero de todas maneras, yendo al vértice de la pirámide, es decir, yendo a los Lundin, a ver, se demuestra su gana de invertir en la República Argentina y en San Juan, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que, bueno, y eso se explica, por ahí nos gusta decir que para explicar un poquito en dónde estamos y hacia dónde vamos, como que nos vamos un poquito y exploramos desde dónde venimos. Y José María este año está justamente cumpliendo sus 20 años desde que se descubrió el yacimiento. Bien. Entonces, bueno, en exploración, en la etapa de exploración, se trabaja en las temporadas estivales, cuando el clima lo permite y se puede hacer exploración, entonces, campaña a campaña, que es como le denominamos, se va recabando más información hasta que en un momento hay un caudal de información donde de repente se dice, ok, veamos qué tenemos, pues se puede seguir explorando eternamente, pero, ok, veamos qué tenemos... Bueno, a ver, veladero que está, digamos, ya bajando la escalera, sigue explorando. Totalmente, y aparte sí, cuando algunas minas entran en operación, en los alrededores se sigue explorando, eso sí, siempre está. Entonces, bueno, sí llegó en algún momento, con obvio, cierto tipo de información y seguramente tiene que tener que ver con estas proyecciones de demanda del cobre a futuro, se dijo, ok, vemos qué es lo que tenemos ahora, y eso fue 2020, no hace mucho, que se presenta y se hace el estudio de factibilidad, donde dice, ok, tenemos estos recursos, el yacimiento de tales características por distintas variables financieras, económicas, etcétera, ok, tenemos un proyecto y vamos para adelante. Claro, exactamente. Entonces, ahí se decide y se presenta el año siguiente, en febrero-marzo del 2021, el informe de impacto ambiental, que es tal cual lo pide el marco regulatorio para la actividad minera acá en nuestro país, en nuestra provincia, y un tiempo después, después de un proceso de evaluación, bueno, vos sabés que el proceso de evaluación se convoca en distintos organismos, o sea, si bien la autoridad... Demasiado burocrático para mi gusto. Bueno, pero son distintos organismos que estudian a fondo las características de este informe de impacto ambiental, y después de un tiempo, bueno, la autoridad, el año pasado, en abril del año pasado, 2022, otorgó la declaración de impacto ambiental, que es la aprobación. Y a partir de ahí empieza, en realidad, es muy importante aclarar que por más que un proyecto, esto le aplica a todos los proyectos, a veces es lindo, es bueno, digamos, repasar algunos conceptos, pero el tener una declaración de impacto ambiental no significa que, ok, ahora vamos por adelante, no, se abre un periodo de dos años y hay que volver a actualizar. Sí, sí, sí. Así que eso, en evaluación estamos, los proyectos mineros, y eso es bueno, en realidad, están en permanente evaluación, están bajo la mirada de muchísimas, de muchísimos actores. A ver, la actividad minera es la única actividad económica que tiene una ley ambiental propia. Propia, exactamente. La única, digamos, que se cuida, es decir, eso es decir, pero, mira, me encantó, yo que suelo interrumpir rápidamente, me encantó que relataras de esta manera, porque, a ver, la gente escuchó, dijo, ¿cómo 20 años? Claro, sí. O sea, lo que significan las inversiones. Además, que no trabajan todo el año para la exploración, seis, siete meses, no dura más, digamos. No, 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 porque, claro, hay un momento que te lo permite el clima, tal cual, porque estamos en alta montaña, de repente no hay infraestructura o no hay caminos, donde, no, esto a veces se anda a pie, porque hay lugares que no se puede acceder. Después cuando vuelves, se tarda un mes para retomar, para poner en órbita de nuevo. No, no, y se carga, todo eso genera mucha información, por supuesto que con los años ha venido cambiando todo eso, la minería, al igual que muchas otras actividades, ha recibido también el desarrollo de la tecnología. Sí, pero lo que no cambia es el clima. No, 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 eso no. Lo que no cambia el clima, es decir, cuando vos dejas el proyecto o el campamento, lo dejas en abril, lo dejas porque ya en la nieve no puedes trabajar, cuando vuelves en septiembre, tienes que reacomodar. Para todo, sí, de hecho que hay un grupo que son los que van... Hay que volver a construir la casita para que pongan la bebida, digamos. Sí, hay que poner otra vez ese campamento, lo que sea que haya, en condiciones, y bueno. En el caso nuestro, el año pasado, sí fue el primer invierno que sí seguimos operativos. O sea, ahora estamos finalizando nuestra segunda experiencia de un invierno. Este año fue lamentablemente más benigno, o sea, digo lamentablemente porque estamos esperando nevadas nosotros acá abajo. El año pasado no, el año pasado fue bastante fuerte, digamos, la época invernal, pero bueno, y fuertes también las experiencias y los aprendizajes que se van trasladando y capitalizando con cada una de las... Te decía el ente para el estudio del informe de impacto ambiental que se convierte después en día. Sí. Digo, demasiado burocrático cuando Australia, quien tenemos que minerar en minería, va a que la día salga a los seis meses, nosotros vamos al año y medio, dos años, porque no tiene obligación, no tiene obligación en tiempo, está bien, el IMPRE, si el IMPRE interviene para ver... Perfecto, pero no tiene obligación en tiempo de elevar su informe. Bueno, a lo mejor esas son cosas que nos debemos, digamos, como provincia... El sector debe impulsar estas modificaciones. Lo que pasa es que acá, en esto de la falta de credibilidad del sector, o del temor reverencial que existe sobre decir cosas, debiera abonársele, pagar a los entes para que trabajen. O sea, pero si le pagás vos, la gente no confía. Y bueno, sí, hay todo un tema, por supuesto. Y si hay algo que la minería tiene que construir o estamos en ese trabajo permanentemente, es esa construcción de confianza. Y que no es fácil, porque no es una industria que se explique muy fácilmente y de repente cuando se hacen esfuerzos por explicar, se hablan en cifras de millones de toneladas, de dólares o de onzas o de libras... De 2.000 millones de dólares. Y el cual en iglesia dice cuánto vale el lomo, don... Sí, claro. Bueno, entonces por eso, y estamos también en un momento en la vida, no sé si a vos te pasa, pero... Es como que ya no aceptamos un dato más. No, no, no. Porque aparte también nuestras cabezas... Estamos también ocupadas de un montón de otras cosas que hacen a la vida, ¿no? La familia, los niños, la escuela, los precios, un montón de cosas. Entonces cuesta, pero bueno, nada, de todas maneras hay que ver la manera, hay que encontrar la forma. Bueno, pero hay que ayornarse. El ayornarse... Yo el otro día escribí un posteo, porque en realidad fue una síntesis de algo que me pidieron escribir sobre la comunicación minera. Y digo, bueno, esto lleva muchísimas experiencias. Yo puse, a ver, estamos cometiendo los mismos errores que antes. Tenemos que... A ver, la gente no le preocupa el lápiz labial que viene de la minería. La gente lo que objeta es el cianuro, el mercurio, el baile de la exiliación, el diquecola, eso objeta a la gente. La contaminación del agua, los derrames o no. No le hablemos de que el celular tiene mil cositas. Todo suma, todo suma de todas maneras. Los medios de comunicación son súper importantes porque apalancan, digamos, todo esto. Entonces es como un canal a través del cual se llega también a muchas audiencias. Pero sí, yo entiendo también que la comunicación minera... De hecho, que por ahí también nos juntamos con colegas y como que comenzamos... Y cómo traccionábamos porque de repente empezamos a usar las nuevas tecnologías y de repente incursionamos con TikTok y con YouTube. Pero a veces no queda solamente en el ámbito digital, que nuevamente impulsa y es súper buen motor o instala temas o nos ayuda a hablar de algunas cosas. La minería tiene un espectro muy grande de distintos tipos de actores. Están los que aprueban, están los habitantes que están en las zonas en donde se van a desarrollar los distintos emprendimientos. Sí, el microentorno, digamos. Todos vamos aprendiendo, ¿no? Todos vamos aprendiendo. No es lo mismo, no nos está encontrando esta era cuprífera, digamos, del cobre. A los primeros pasos que tuvo que dar un veladero ahí abriendo un poco de camino. Sí, sí, es cierto. No es echar la culpa a veladero, digo... No, no, no. Veladero abrió caminos. Muchísimo. Con errores y aciertos. Tenemos que seguir en ese camino. Tenemos, sí, sí, tenemos una ventaja a lo mejor como provincia a nivel nacional o quizás con las provincias vecinas. Nuestras provincias vecinas, La Rioja, Mendoza... Sí, 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 bueno, está bien, que tenemos una instalación proactividad. Claro, una ventaja... A ver, la ventaja es interna, digamos, ¿no? Porque, a ver, en el hecho este de la defensa o la minería como política de Estado, en San Juan yo digo que son mentiras. ¿Bien? ¿Y saben por qué son mentiras? Porque el gobierno, que es el mismo color político, PJ, nos dio en los últimos 20 años, ley de glaciales, que no es ley de presupuestos mínimos, es ley antiminera. Casi nos dio ley de humedales. La paró... Sí. Lo pararon los contrarios. Ahí, este año. Sí. Perdón, fin del año pasado. Nos dio resoluciones de la AFIP que perjudican a los proveedores de manera terrible. Nos dio retención al 8% que no te permite a vos, José María, presentar el pedido de factibilidad para tener los 30 años. Es decir, nos dieron... Sí. Si eso es política de Estado, me imagino que nos está del lado en contra, digamos, pero... Sí, hay muchas cosas, nuevamente, creo que hay muchas cosas, como en todos los ámbitos de la vida, que siempre se puede mejorar. Nuevamente, contamos con una ventaja y tiene que ver con que hay personas... Bueno, no sé, en mi caso, te contaba que José María está cumpliendo 20 años, yo también estoy, circunstancialmente, cumpliendo 20 años en minería. Sí. Y así como yo, muchos colegas y compañeros, he pasado por varias empresas, así que... Y ese es un caudal también de conocimiento, que aunque no parezca, pero sí. Y lo que sí está... O sea, quiero decir que eso nos permitió estar cerca de la minería, estar ahí, estar en el terreno... ¿Te acuerdas la época en donde los proveedores mineros se escondían? Bueno, bueno... ¿Te acuerdas? La hemos vivido juntos, digamos, ¿no? Casi juntos, digamos, en distintos ámbitos de trabajo, pero... Pero por eso, hay camino que hay que... Hoy no, hoy los proveedores... Claro, sí, bueno, por eso, creo que hay distintas etapas, creo que tenemos todavía muchísimo por aprender. Sí tenemos que ver qué tiempo nos vamos a tomar para aprender, porque las oportunidades quizás son ahí en el momento y hay que hacerlo rápido. Y la gente te reclama, claro. Eso sí, también. Aparte, tiene que suplir la falencia que tienen los funcionarios. Cuidado, ¿eh? No, totalmente. Ahí es como una sumatoria de muchas cosas. A esto también se le suma que... Bueno, nosotros somos una generación, pero detrás nuestro, bien... A mí me encanta ver las generaciones jóvenes, los chicos que tienen 10, 20 años menos... ¿Y por qué no podríamos hacer así? Y eso es buenísimo, porque la actividad misma se empieza a regular desde adentro, porque es como una primera mala de control. La gente, el microentorno. Me interesa mucho el microentorno, digamos, iglesias, cachas, poquito San Juan, digamos. Pero me interesa mucho la gente que tiene expectativas ciertas y realmente los que merecen tener una movilidad social ascendente, ¿no? Porque realmente lo merecen, digamos. Sí, totalmente. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Porque ha vivido el proceso veladero, ha vivido el proceso Gualcamayo, ya terminado. Está viviendo la expectativa de José María, por un lado de Calingasta la expectativa de Los Azules. ¿Cómo lo ves, José? Bueno, un poco lo que veníamos diciendo recién, es una sumatoria de distintas experiencias, algunas experiencias que quizás han sido positivas, que han ayudado al desarrollo de algunos proveedores. Hay otros que, como lo dicen, la vimos pasar. Entonces, hay un cierto temor a que se vuelva a repetir algunas prácticas que no fueron las mejores. Tenemos toda la oportunidad. Los distintos actores de volver a hacerlo y ojalá capitalicemos todo lo que hicimos. Y en eso, para eso, es reimportante esto, un poco lo que estamos haciendo, de sentarnos al conversar. Hay veces que, como pasa en todo ámbito, pasa en la familia, con la pareja, con los amigos. No todas las conversaciones son lineales, hermosas y tienen un comienzo, un desarrollo final, sino que hay momentos álgidos, pero la cuestión es seguir avanzando. Más es que yo creo que, hablando profesionalmente de la comunicación, y algo que critiqué hace poco también, es que se ha perdido el concepto de comunicación. Comunicación no es lo que yo digo, es lo que el otro comprende. Totalmente. Y si no nos sentamos a hablar, arriba, sentado en la doble, con Juancito, en el canal, en la calle Santo Domingo, hay que pensar. Sí, totalmente. Y eso se ha perdido en la actividad minera. O sea, está bien la tecnología, todo perfecto, todo bien. Hay que usarlo porque son distintos segmentos, distintos puntos. Sí, pero la cosa es no dormirnos en la tecnología, porque la minería requiere mucho terreno. La minería requiere estar un día acá con vos, de trajecito, y otro día estar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera, u otro día estar compartiendo, y nada, compartiendo cosas muy bonitas, como por ejemplo, hace un tiempo atrás, un cierre de una actividad con mujeres emprendedoras, locales. Muy bonito y emocionarte con ellas, porque quizás algo que no les hubiese pasado nunca, y de poder visualizarse, encontrarse. Son miembros de la misma comunidad y no se sabían, no sabían la existencia de una y la otra, y de repente tienen algunas mismas experiencias y tienen los mismos desafíos. Entonces, poder ser parte de eso y también sentarnos con distintos actores y con toda la humildad recibir la crítica constructiva de las cosas que... Es decir, no convertirse en burbuja, viste, lo que se no te decía. No, 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 cuesta, de todas maneras cuesta, a la industria en general, yo creo que le cuesta, que tiene todavía que hacer, no sé si está relacionado con que estas empresas cotizan en bolsa, entonces hay toda una regulación a partir de qué se dice, porque las empresas tienen que informar a sus accionistas, o qué tipo de información puede incidir en el valor, impactar en el valor de las acciones, entonces hay como así como un requemor a veces en la empresa, puedo decir o no puedo decir, ni hablar después también, en un área como la mía de comunicaciones, de repente como que somos como curadores de arte, pero curadores de información, porque de un lado somos facilitadores del desentendimiento, por un lado tenemos a los técnicos que te explican algo, sí, ok, pero yo se lo tengo que explicar a alguien que no... Es un tema social, no técnico, claro, bueno, pero... O sea, entonces tenemos que hablar socialmente, no técnicamente. Claro, pero empieza a veces, claro, exactamente, pero empieza a veces tratando de lucidar técnicamente de qué se trata, el proceso que vamos a llevar adelante, por dónde va a pasar el camino, y qué características... ¿Y tenés el apoyo interno para eso? Sí, totalmente, sí, 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 totalmente. Porque eso es bueno, digamos, cuando te acompañan todos... Por supuesto que por ahí, sí, y siempre estamos súper agradecidos, porque somos como los periodistas internos en la empresa, que permanentemente escuchando, y nos llegan consultas de distintos tipos, o a través de la website, a través de las redes sociales, también se empieza a consultar distintas cosas. Entonces, nada, acudimos a los equipos técnicos para explicarnos cómo es esto, explicarnos cómo es aquello, y eso también, pasarlo, porque también es una cosa, hay una falta de tiempo, que no nos podemos tomar todo el tiempo para explicar algo. Y todo tiene que salir casi en la superficie de un celular, en una infografía, en algo pequeñito, chiquitito, que alguien rápidamente pueda entender. Entonces, bueno, eso como que también lleva un tiempo, un esfuerzo, pero sí, es eso. Hay algo que me gusta, y te lo voy a decir en lo personal, que me gusta de tu presencia profesional en José María, y es que vos sos un amante de la comunicación interna. Y no hay mejor mensajero que el propio. Es decir, no hay mejor ejército de mensajero que el propio. Después que vengan los demás. Entonces, esto cubre falencias que ha tenido la actividad. Sí, son muchos mejores comunicadores, o sea, le creen más al posteo de un compañero mío, que puso, acá estamos, no sé, terminando una capacitación de algo, cualquier cosa que lo posteemos nosotros como José María, digamos. Sí, sí, correcto. Y es más genuino, es más... Pero sí, sí, las personas le creen a las personas más que a las empresas. Bien, bien. Entonces, y hay que saber de alguna manera capitalizar eso, y para eso también es también todo un trabajo y todo un acompañamiento para que en todo momento el equipo entienda desde el momento en que pisa por primeras, o el momento en que tiene una entrevista laboral e ingresa a la empresa, en qué empresa está trabajando, de qué se trata. Así que, bueno, esos son los esfuerzos. Porque son los que en el asado, en la material. Sí, sí, pero en la mesa familiar, digamos. En la mesa familiar y más en sociedades como la nuestra, en San Juan, que traccionan mucho las redes de carne y hueso. Sí, 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 así. El mejor WhatsApp es el diálogo, el abrazo. Totalmente, sí. Claro, me encantó la entrevista porque no hablamos de un número. Y me gusta hablar de minería de esta forma, porque digo, el corazón de la minería es la gente. Entonces, todo lo más, perfecto, todo bien. Mañana lean el diario, chicos, mañana vean las redes, ahí está toda la información, josemaria.com, todo lo que ustedes quieran. Pero la sensación social creo que es fundamental y es importante. Y es ahí donde siento que está la gran falencia, digamos. Sí, totalmente, sí. La gente no escucha. Tenemos que seguir dando una vueltita. Sí, sí, no escucha esto. Así que muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, sé que estás a 10.000. No, no, gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia, por la invitación. Y bueno, en algún momento, ojalá sí alemos esos números también. No, no, sigamos hablando después de otras cuestiones. Después, en otra convocatoria, digamos, en algún momento, por ejemplo, de los azules, vino el gerente de administración. Sí. Es decir, los gerentes de administración no hablan. Sí, sí, quiero que hablen, quiero que hablen. De ver, ¿cómo es la relación con el proveedor? La relación con el capital humano. Es decir, hay que hablar de todo. Totalmente, sí. Porque la gente tiene que ver que la minería es... Totalmente, sí. Hoy me llevo una palabra muy buena. Estuvimos 20 años. No es poca cosa, para que se entienda lo que son las inversiones. No, y hay otros proyectos acá en San Juan que tienen todavía más. Sí, sí, sí. Y, bueno, es de esta forma, hay otros que tienen picardía, digamos. Hay de todo, bueno, hay de todo, pero a lo que voy es entender un poco, tenemos que empezar a aprender nosotros como sanjuanino de qué va el negocio minero, porque son muchos años de inversión sin todavía producir nada. Sí. ¿No? En el caso de José María estamos en una etapa de preconstrucción. Entonces, y, bueno, de 10 proyectos, quizás uno o dos son los que pueden marchar hacia adelante y prosperar y convertirse el día de mañana en una mina y operar y, bueno, nada, es un montón de variables que, bueno, ojalá que hagan que estos proyectos vayan para adelante porque le van a hacer súper bien a San Juan. Hay que tener fe y hay que tener, ustedes, muchísima responsabilidad. Sí. Es así, de otra forma no se puede. Caro, muchísimas gracias. No, gracias.